Continuamos acá con toda la música nuestra santiagueña, con todo eso que nos acompaña a todos los findes. Los findes están hechos para descansar, para andar de pantuflas. Bueno, ahora se viene el verano como que se... a ver, son cuatro y media de la tarde. No da para salir el sol, ¿no? Así que me deben estar viendo hasta que puedan ir a la pileta o ya entran a la pileta a dos de la tarde, tres, no sé cómo será. Yo recuerdo hace un par de años, no tantos, recuerdo que tenía 18, 19 años, 20, y tomaba sol a las dos de la tarde. ¡Ay, Dios, por favor! Era un, no sé, un carbón. ¡Qué increíble! Y me acuerdo que como todo el mundo dormía en la siesta, claro, en mi casa también. Yo me escapaba a tomar sol. ¡Ay, Dios, qué gracioso! Entonces mi mamá debe ser que ella a la hora del almuerzo me decía, por favor, no vayas a querer tomar sol, está re peligroso, no sé qué. Y luego, bueno, yo salía todo así, iba a tomar sol ahí en mi casa y sentía, ¡pasá adentro! ¿Cómo vas a tomar sol? Se despertaba. ¡Pobre! Era fanática del sol, amo el sol, amo Santiago. Los mil grados de calor me encantan, me encantan, me encantan. Espero que nos sopa tanto, porque no lo podemos disfrutar tanto. Por favor, verano, ponete las pilas y que no sea tan húmedo, porque viene como que no podemos soportar. Bueno, vuelvo a hablar del clima. ¡Ay, Dios, por favor! ¿Les parece que vamos a bailar? Vamos a bailar, vamos a cantar mi música para todos ustedes. ¡Vamos! ¡Arriba, Santiago! ¡Morena! ¡Para vos! Quiero cantarle a mi tierra santiagueña, soy chacarera, guaracha y carnaval. Quiero cantarle a ti, madre de ciudades, soy sabia de tu sangre, mi provincia natal. Porque he nacido entre bombos y guitarras, con Blas Vidal, escondido y chamamé. Crece entre el humo, de hueques y tortillas, entre el idioma quicho, a que no sea de perder. Soy santiagueña, como la chacarera, soy santiagueña, dulce como el mitol. Soy santiagueña, alegre y guarachera, llevo esta bandera, siempre por donde voy. Soy santiagueña, como la chacarera, soy santiagueña, dulce como el mitol. Soy santiagueña, alegre y guarachera, llevo esta bandera, siempre por donde voy. Quiero cantarle a mi tierra santiagueña, soy chacarera, guaracha y carnaval. Quiero cantarle a ti, madre de ciudades, soy sabia de tu sangre, mi provincia natal. Porque he nacido entre bombos y guitarras, con Blas Vidal, escondido y chamamé. Crece entre el humo, de hueques y tortillas, entre el idioma quicho, a que no sea de perder. Soy santiagueña, como la chacarera, soy santiagueña, dulce como el mitol. Soy santiagueña, alegre y guarachera, llevo esta bandera, siempre por donde voy. Soy santiagueña, como la chacarera, soy santiagueña, dulce como el mitol. Soy santiagueña, alegre y guarachera, llevo esta bandera, siempre por donde voy. Soy santiagueña Soy morena Se acabó Baila, baila Soy morena Para vos Vamos todos a bailar Vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón Esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile Llevo el ritmo en la sangre Tiene en piel todo el calor Soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina, ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina, ni diosa, soy mujer sabrosa Canta y baila Para vos Morena Cumbia, cumbia No vamos a las caderas, hagan palmas al bailar Esta noche de alegría, no la dejes escapar Mi banda está tocando, la cumbia está sonando Palmas, palmas, suena, suena, con alegría y sabor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se te veía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se te veía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se te veía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se te veía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Esta es mi cumbia, morena ¡Suscríbete al canal!